La verdad es que hoy estoy bastante nervioso. Esta mañana no he podido hacer directo por cosas personales y esta tarde, pues este vídeo lo estaréis viendo bastante tarde respecto a lo que me gustaría haberlo subido. Pero bueno, al final salgo de trabajar a las 3 y tenía que hacer unas cositas más, etc. Pues bueno, se me complica. Pero la verdad es que el día de hoy ya os digo que es uno de esos días en los que merece la pena haberse levantado y en los que ves que esa confianza depositada en Black Clover Mobile no se queda atrás. Ya lo dije en anteriores vídeos, ya lo he comentado en muchas situaciones. Creo que este juego tiene potencial de sobra para ser el mejor juego de móvil del mercado y está avanzando a pasos agigantados. Sé que para mucha gente no es así, pero para mí lo es y eso es lo importante. Lo primero, antes de mencionar nada, quiero avisaros de que durante el vídeo de hoy me estaréis escuchando distinto y es que a partir de ahora nos va a acompañar este nuevo amiguito que estáis viendo por aquí. He decidido hacer una inversión bastante tocha en el canal. Este micro es goz, o sea, literalmente goz. Y ya os digo que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Espero que se esté escuchando bien. Aún así tengo que hacer muchísimas pruebas de sonido ahora mismo. Y por supuesto esto es algo que iré mejorando, el audio de los vídeos vaya, durante el resto de los días, sobre todo las próximas semanas, hasta que quede como a mí me gusta. Lo he estado testeando, creo que se escucha bien. Aún tengo que mirarme lo de no acercarme mucho al micro o dejarlo en una posición medianamente estable, pero en general, pues bueno, muy contento con el cambio. Se escucha como Dios y después del apoyo del lanzamiento de Black Clover Mobile, a pesar de que ya haya bajado muchísimo, era totalmente normal, quería hacer, pues eso, hacer esta inversión para que todos y todas vosotras, pues, podáis escucharme a Full HD, ¿no? Yo creo que está bien y creo que los gritos en este micro no van a doler tanto como en el micro anterior. Así que, sin más, como os mencionaba, vamos a empezar porque esta actualización es gigante y nos trae lo que yo esperaba y lo que daba, por favor, daba muchísimas cosas a cambio de que esto fuese así, que es el nuevo modo de juego PvP a tiempo real con baneos, que esto a mí me flipa. En fin, vamos a empezar, periodo de mantenimiento, como siempre, pues bueno, una actualización habitual, que nos traerá el capítulo 11. Actualmente en Global, no me acuerdo por qué capítulo vamos, pero bueno, ya sabéis, capítulo 11, donde tendremos el examen de selección de los caballeros reales. Yo creo que esta va a ser una de las mejores cinemáticas de todo Black Clover Mobile, tengo muchísimas ganas de verla, y de hecho, en una de las imágenes promocionales, que las podemos ver por aquí, ya estamos viendo, pues, algo realmente espectacular, como es este Finral, el cual tengo muchas ganas de ver en acción. Así como Noel, que me ilusiona muchísimo que esté por aquí, creo que se merece una carta potente, y sí, sé que es cierto que las dos Noel de Halloween, perdón, seasonal, son espectaculares, por supuesto, pero creo, al fin y al cabo, que se lo merece. De hecho, me voy a quedar aquí, en la actualización coreana, porque creo que lo han organizado bastante mejor. Como estáis viendo por aquí, se añade contenido de un nuevo mundo abierto, centro de pruebas de selección de los caballeros reales, es decir, una nueva zona donde podremos pasearnos, donde podemos conseguir recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se añade tanto Vanessa como Zora, como nuevos personajes SSR, como estáis viendo por aquí. Lo más normal, que sea como el estilo de banners a los que estamos acostumbrados, un banner con Vanessa, un banner con Zora, de estos saldremos de duda dentro de muy poquito. De hecho, no sé si lo comentaré un poquito más adelante, pero ya os digo, imagino que sí. Y aquí, como estáis viendo, pues bueno, tenemos los splashers de los dos personajes. Vanessa con Rush, y tenemos a Zora, el primer Zora de Black Clover Mobile, que sé que hay mucho fanboy y fangirl de Zora, es un personajazo. Y de nuevo, muchísimas ganas por ver qué es de lo que son capaces de hacer. Que de hecho, pues, ya se sabe realmente, pero bueno, al final, pues, es normal. Tampoco quería desvelar muchísimos secretos, ¿no? En fin, durante los próximos días lo iremos comentando, seguramente, porque tengo muchas ganas de hablar sobre esto. Pero bueno, ahí tenemos los dos nuevos banners. Vuelve Arc Velox. Ya sabéis que este personaje, este pedazo de bicho asqueroso, debería haber aparecido en global durante este último mes. No ha aparecido, pero dentro de muy poquito aparecerá también en la versión japonesa. Y espero que también en la versión global, porque ya va tocando. Ya sabéis que de aquí se pueden sacar materiales muy importantes para mejorar nuestros equipamientos, sobre todo para re-rolear las sub-stats. Así que espero que no tarde mucho en aparecer. Así como el desafío del salón de bienvenida, que consta como una especie de cinco mapas, como estamos acostumbrados en lo que sería el evento de los pisos, de los 100 pisos, pues tendríamos cinco mapas extra, los cuales durarán, pues, X tiempo, como estáis viendo por aquí. Desde el día 28 hasta el día 20 del 3. Es prácticamente un mes. Donde, pues bueno, podremos... Bueno, prácticamente más. Bastantes días, vaya. Donde podremos conseguir recompensas limitadas de este estilo, ¿no? Como estáis viendo por aquí, consta de cinco puertas. Si aceptas el salón de la ilusión, puedes obtener una recompensa. Claras la entrada y recompensas de la adquisición de estrellas y recompensas de temporada. Lo que no sé a qué se referirá es si es que tendremos que hacer misiones especiales dentro de cada una de las stages. Pero bueno, en cualquier caso, lo veremos dentro de muy, muy, muy poquito. Contenido de las caballerías, de las guilds, vuelve el jefe de la hermandad, el guild boss. Donde, pues bueno, tendremos que enfrentarnos y conseguir recompensas. Ya sabéis que este es uno de los recursos o uno de los eventos de guild. Por lo menos para mí el más importante es el que mejores recompensas da, bajo mi punto de vista. Y sí que es cierto que en global la última vez que apareció fue un poco eh, porque debería haber aparecido con más tries el boss. Pero creo que ya está planeado para ser cambiado en global también. Y podremos, pues básicamente alcanzar todas las recompensas, incluso si el boss llega a morir. Porque ya sabéis que el boss tiene una cantidad X de vida y si se muere, pues no puede seguir pegándole. Pero teníamos entendido que esto cambiaría y que podríamos seguir pegándole, incluso si este jefe llegase a morir. Así que iremos viendo. Como estáis viendo por aquí, arena de los caballeros. Ya sabéis que este nuevo modo de juego es entre comillas una beta, como estáis viendo por aquí. Y iremos viendo qué es lo que se nos ofrece. De hecho, no sé hasta qué punto este modo de juego será medianamente parecido al que ya teníamos o prácticamente el mismo. No sé por qué lo llaman beta, no sé, la verdad. Como estáis viendo por aquí, condiciones para iniciar en la X arena, cinco más caballeros. Si hay más de un miembro que ha jugado durante esta arena, pues podrá participar en la X arena. No sé, o sea, me debería decir que es exactamente el mismo modo de juego que hemos tenido nosotros. No sé si es que en JP no había entrado, la verdad. Pero de igual manera me parece bastante llamativo. En fin, nueva temporada, progreso de arena, temporada 10, temporada regular de arena, donde pues bueno, habrá que rankear, habrá que conseguir recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pasaríamos por aquí con el nuevo login bonus, donde podremos conseguir ciertos recursos, etcétera. Y un evento con misiones donde podemos conseguir materiales para hacer regalos. Con esos materiales para hacer regalos, haremos regalos. Y luego haremos regalos a esos personajes, como estáis viendo por aquí, en prácticamente un evento clónico del que ya tuvimos para conseguir bastantes recompensas. Este evento fue bastante maravilloso, daba muy buenas recompensas. Y por supuesto con ganas de que vuelva, porque al final se agradece, ¿no? Como estáis viendo por aquí, tendremos ese evento de login. Nuevo evento por tiempo limitado, tiempo de combustión de arena aleatorio, para quemar arena, es decir, para jugar. Donde conseguiremos recompensas por, pues básicamente, jugar en el PvP, ¿no? Como estáis viendo por aquí, nuevo pase de batalla con algo bastante llamativo. Como estáis viendo por aquí, tenemos el símbolo de dupes, de cartas SSR. No sé si esto, insisto, ya ha aparecido en el anterior pase de batalla de la japonesa. Pero en el caso de que esto acabe entrando a la global, pues el pase seguirá siendo, porque ya lo es, el producto a comprar dentro de Black Clover Mobile más interesante de todos los disponibles, ¿no? Para mí sigue siéndolo, son mil gemas de pago, aparte de muchísimas recompensas que nos podemos encontrar entre medias, así que por supuesto, es de las mejores cosas que podemos hacer a la hora de invertir dinero dentro del jueguito. Con lo cual, pues bueno, si lo mejoran, como estamos viendo por aquí, porque parece ser que va a ser mejorado, pues mejor aún. El pase de batalla, pues bueno, empezará en cierto momento y terminará en cierto momento. Esto es lo de siempre. Cambios en los paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo importante. Arena en tiempo real beta. Se acabó, ya no se va a poder jugar únicamente con amigos, sino que vamos a poder expectar partidas, lo cual es bastante interesante, me parece realmente maravilloso. Y también vamos a poder retar a usuarios con el AID, que ya sabéis que es un usuario del juego. Podemos invitar, podemos jugar y pues experimentar este juego. Yo imagino que cuando llegue la arena a tiempo real a global, ya estará sin beta. Es decir, ya habrá sido testeada lo suficiente y podremos jugarla sin sistema beta, con su matchmaking, etcétera. De hecho, tengo muchas ganas de que esto acabe ocurriendo, ¿no? Pero de momento ya sabéis que es sistema beta. Como estáis viendo por aquí, a la izquierda, modo espectador, y a la derecha, modo 1 vs 1, donde podremos enfrentarnos a nuestros enemigos, o a nuestros aliados, porque realmente si tenemos su AID es que son colegas, por lo más general. Pero lo más importante es que cuando seleccionamos este modo de juego es que podemos seleccionar dos modos. El modo normal y el modo pick y van, que este es el que más ganas tengo de jugar. El modo normal sería simplemente tu equipo contra el mío y ya estaría, pero este es espectacular. Vamos a poder seleccionar varios magos, los cuales no van a poder participar en el modo arena. Imagino que será como muchos otros modos de juego. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en Raid Shadow Legends, y es que tú puedes piquear y banear, piquear y banear, y cosas por el estilo. Y esto a mí me flipa, de verdad. Esto abre muchísimas posibilidades. Evidentemente esto es, entre comillas, negativo para ciertos personajes, porque por supuesto, esto es así. Va a haber muchísimos personajes que no se van a poder utilizar en este modo de juego, pero oye, para eso también está el modo de juego normal, no únicamente el de pick y van. Por lo cual, yo creo que esto es un gran acierto por parte de Big Games Studio, por parte de Black Tower Mobile, el poner dos modos de juego para que tú puedas jugar o bien con baneos o bien sin baneos. A mí me flipa, de verdad, me encanta. Como estáis viendo por aquí, se requiere un mínimo de ocho magos para poder participar en el modo de pick y van, lo cual es totalmente normal. Y cuando cada grupo completa listo, todos los espacios comentan vacíos, pues eso, todos los... Espectacular. O sea, sinceramente, tengo unas ganas espectaculares de probar esto. Ya sabéis que por desgracia hay un JP no juego, pero oye, igual le doy un poco de caña para poder testearlo un poquito y poder traeros algunos videítos que evidentemente es importante, ¿no? Y luego, un nuevo modo de juego también, Arena Aleatoria Beta, donde vamos a tener que seleccionar a nuestros personajes, como estáis viendo por aquí. De hecho, como estáis viendo, aquí nos dicen que vamos a poder utilizar incluso a varios magos que sean del mismo nombre. Esto no lo he entendido del todo, porque aquí te pone un ejemplo. Por ejemplo, dice, No sé qué narices significa esto, pero por lo que yo entiendo es que sí que se puede usar, pero luego como que te dice que no. Es un poco raro, la verdad. Pero bueno, en este modo de juego vamos a elegir a nuestros magos de dos en dos y tendremos que enfrentarnos a los enemigos, no sé si de forma aleatoria, no sé si, como bien dice el nombre, pues de una forma que no podamos predecir, que no podamos elegir, vaya. Y bueno, esto hace que nos tengamos que preparar bastante mejor y tener bastante más conocimiento sobre el juego, bajo mi punto de vista. De momento, este modo de juego no va a tener recompensas a nivel de ranking, a nivel de recompensas especiales por jugarlo, sin más. Pero sí que vamos a tener, como estáis viendo por ahí, unas recompensas que se resetearán cada día al reset del servidor. Y estáis viendo que vamos a conseguir otros 300 de estamina, que siempre viene bien. Al final, simplemente por jugar un modo de juego que no consume estamina, vamos a poder conseguir más estamina para seguir farmeando. Y esto es maravilloso. Tengo muchas ganas de probar esto. Aquí dicen que se puede contactar con el servicio de atención al cliente si hay algunos problemas para jugar este modo de juego. Lo de siempre. Se puede cambiar el nombre de la guild. Me parece una tontería, pero bueno, está bien, supongo. Si es que hay alguna persona que su líder no se conecta y quiere tomar el control de la guild, pues puede cambiarle el nombre si es que quiere. Y luego, cambios al sistema de accesorios. Por fin, se incluye el sistema de síntesis de accesorios. Y esto es maravilloso porque vamos a poder conseguir accesorios más poderosos. A partir de ahora, Vanessa se va a encargar de crear equipamiento y de romper equipamiento, así como crear piedras. Y Lag se encargará de todo lo relacionado con accesorios. Los accesorios que esto es evidentemente muy importante y muy interesante. En esta síntesis de accesorios que lo veremos un poquito más arriba porque creo que aquí sí que lo creo que aquí sí que lo pone. En esta parte de aquí. Podemos ver, correcto, que es básicamente la misma interfaz y ya estamos viendo que simplemente poniendo tres accesorios, en este caso, dos LR y uno UR, el porcentaje sube una auténtica barbaridad y vamos a poder conseguir accesorios LR con una mayor facilidad. Muchas ganas de que esto acabe entrando. Por supuesto, conseguir accesorios LR no es que sea especialmente sencillo, pero bueno, juntando mucho su UR seguramente seamos capaces de conseguir LR y juntando LRs, pues por supuesto, seguiremos consiguiendo LRs. No como a día de hoy, que juntar 10 LRs creo que te da un 5% de LR, lo cual es una auténtica broma. Pero bueno, como estáis viendo por aquí, Lag se encargará a partir de ahora de los accesorios, mientras que Vanessa se quedará con lo que vendría a ser los equipamientos. Cambios en el sistema de comida, como estáis viendo por aquí, vamos a poder cocinar normal, vamos a poder cocinar convirtiendo varias comidas que estén por debajo a comidas que estén por arriba, añadiendo ingredientes o utilizando, como os estaba mencionando, varias de estas comidas. Esto también lo podemos ver por aquí, un poquito más abajo. Y es que, para mi gusto, en cada sitio lo explican mejor unas cosas y explican peor otras, pero bueno, como estáis viendo por aquí, podemos, por ejemplo, crear 3 comidas comidas de las azules consumiendo 3 comidas de las pequeñitas. Esto está muy bien porque hay algunos materiales, sobre todo de las comidas más altas, que son muy complicados de conseguir. Entonces me alegro de que se pueda conseguir de esta manera, ¿no? Así que maravilloso. Apertura de la mazmorra de equipo avanzado, que esto, si no recuerdo mal, lleva puesto en JP desde hace una auténtica barbaridad y ya iba tocando que lo metiesen, ¿no? En estas mazmorras podremos conseguir equipamiento con, entiendo, mayor facilidad de poder conseguir. Vaya, que va a ser, imagino, también bastante más complicado. Pero aparte, como estáis viendo por aquí, que por cierto, será un evento limitado, como estáis viendo por aquí, cuando lleguemos a esta fase final podremos conseguir esta cajita donde, pues bueno, imagino que podremos seleccionar equipamiento a nuestra elección. No os lo puedo confirmar porque tampoco lo he explicado bajo mi punto de vista del todo bien, pero sí que es cierto que podremos conseguir esto, ¿no? En el cuadro de selección de equipo especial podréis seleccionar o tener el equipo del conjunto amigo que ha completado su rol. No sé qué significa esto. Es un equipamiento de selección. No sé qué vamos a poder conseguir por ahí, pero bueno, está bien. Realizarán mejoras para permitirles seleccionar una categoría para cada artículo en lugar de mostrar todos los artículos convertibles. Esto también está muy bien, calidad de vida, para poder ver absolutamente todo lo que nos interese y no lo demás. Y como estáis viendo por aquí, una de las cosas también muy importantes que es la mejora de las piedras de talento, ¿no? Esto es maravilloso, es imprescindible, hay piedras de talento que son muy complicadas de conseguir, evidentemente las moradas, la CDR, y por ello se agradece que podamos conseguirla, ¿no? No sé cuánto nos va a costar, no sé si realmente 50, no creo, la verdad, pero me alegro de que podamos canjearla, ¿no? Lo cual es, insisto, maravilloso. Cambios en el sistema de la distribución del modo de juego de arena este que acabamos de tener en global, donde a partir de ahora el líder podrá repartir el dinero que se consiga de alguna forma en particular, es un poco raro, la verdad, no tengo del todo claro cómo va a funcionar, pero bueno, eso es únicamente para los líderes de arena. Y como estáis viendo por aquí, se agrega un intercambio de páginas de habilidad, se agregará un intercambio donde las páginas de habilidad se pueden usar como bienes, como estáis viendo por aquí, ya no hará falta que este tipo de recursos los gastemos con Gordon, sino que directamente podremos venir aquí a canjearla. Pues bueno, tenemos aquí X cantidad de cosas, de cartas, en este caso SSR, SR, etcétera, y en la tienda podremos, a cambio de este tipo de recursos, pues conseguir otros, lo cual también es interesante, ¿no? Se agrega una temporada 8, Door of Destiny, en este caso podremos volver a conseguir en la cajita a todo lo relacionado con Yami y todo lo relacionado con el lag, lo cual es maravilloso, y mejoras del sistema como a la hora de mover el equipamiento poder ver exactamente aquí como estáis viendo cuál es la puntuación que tenga su estadística base que ya sabéis que es muy, muy, muy bueno a la hora de saber ciertas cosas, y luego cosas por aquí en el sistema de mejora de amistades donde podremos, pues, seleccionar a nuestros amigos favoritos, haciendo nuestro amigo favorito siempre tendremos disponibles sus magos supuestamente, lo cual es también bastante interesante. Filtro de clasificación mejorada, lo cual es interesante también, opciones de notificación de chat me da totalmente igual, pestaña de equipamiento mejorado en la bolsa, esto también se agradece porque es bastante locura, sí que es cierto que solo se diferencia entre accesorios y equipamiento normal, pero está bastante bien que lo podamos separar y poder verlo mejor, y luego mejora los puntos de Vitoria en la Echarena que esto también lo he visto porque como estáis viendo por aquí se conseguían muy poquitos y ahora se conseguirán bastantes más. Un montón de cosas más, un montón de cosas maravillosas que ha traído esta actualización que realmente, pues bueno, lo más importante ya lo he comentado y como me quiero callar ya y subir el videíto lo vamos a dejar por aquí. De nuevo, os pido perdón si el audio de este vídeo no es el mejor, pero a ti me queda una tarde de configuración bastante dura. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!